A Platón le vendieron como esclavo y casi pierde la vida a manos de un tirano. A Tomás Moro le cortaron la cabeza por negarse a obedecer a Enrique VIII. A Campanella lo enjaularon la mitad de su vida por querer fundar un Estado alternativo. Las comunas de indios americanos fueron barridas de un plumazo por Carlos III. Robert Owen fundó una ciudad ideal, llamada New Harmony, que se llenó de bandidos y terminó arruinándose. Max Stirner, el gran defensor de la libertad absoluta, murió tan solo que lo enterraron en una fosa común de vagabundos sin nombre ni familia. Si las utopías son sueños imposibles, ¿por qué los poderes se empeñan tanto en quitar a los utopistas de en medio? Rafael Herrera Guillén, autor del libro Breve Historia de la Utopía y profesor de Filosofía de la UNED. Radio 5